de adecuación de la carretera de Cañada García, en su confluencia con la RM714, formulada por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, señoras consejeras, señorías, compañeros, en primer lugar, como se ha hecho ya previamente, pues tener unas palabras, un detalle y un pésame por el señor Claver que enterramos ayer y, bueno, pues realmente un referente en todos los temas relacionados con la lucha del agua, del trasvase, el acueducto Tajo Segura de la región de Murcia y, sin duda, pues una persona de bien para la región, una persona que ha luchado incansablemente por los temas del agua. Bueno, cualquier, aquí se ha propuesto, pues no sé, un minuto de silencio, se ha propuesto también hacer cualquier iniciativa que adopte la Cámara, desde luego, por supuesto, ni que decir, tiene que tener el apoyo y el respaldo del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Descanse en paz. Y, bueno, pues una vez que ha terminado el periodo estival, pues también da gusto también verles a todos ustedes, a todos, sin excepción, es un motivo de alegría volver a verles, ya se les echaba de menos y se lo digo hasta incluso a usted, hasta incluso a usted, a usted sobre todo, a usted sobre todo. Bueno, pues volvemos y volvemos, pues nuevamente, pues al curso político, un nuevo curso, esperemos que mejor, pero también con cuestiones del pasado y con reivindicaciones del pasado y con cuestiones que hay que mejorar y con cuestiones que hay que llevar a término y con cuestiones que hay que ejecutar y que ustedes no ejecutan, o el Ejecutivo no ejecuta, por más que muchas de ellas están aprobadas en los presupuestos y algunas incluso están reiteradas aquí y aprobadas por segunda vez e instadas en sede parlamentaria. Creo que va a ser el caso de esta iniciativa, que es, pues creo que aquí está el que fuera alcalde de Efejín, el que fuera alcalde de Efejín, el señor Soria, coincidirá conmigo, imagino que sea usted el que defienda la moción, sus enmiendas de adición que tiene, pues es una reivindicación de Efejín. Usted, incluso en más de una ocasión, me consta que lo ha reivindicado, que lo ha luchado y que al final, pues no sé por qué, al final no se ha llevado a término, pero a tiempo estamos. Y bueno, pues efectivamente se aprobaron en los presupuestos más de 50 enmiendas en las que Ciudadanos participó activamente, 50 enmiendas en las que Ciudadanos participara y de las que nos sentimos muy orgullosos de todas ellas, especialmente muchas de las que hablaban de infraestructuras y que mejoraban la vida de las personas, como es esta carretera, la carretera de Cañada García, la carretera conocida como carretera de Canara o carretera de las Flores. La adecuación de la carretera de Cañada García en su confluencia con la RM714 en el término municipal de Efejín, conocida coloquialmente, como he dicho antes, por carretera de Canara. Señorías, la carretera de Cañada García se ubica en una importante confluencia de empresas agrícolas. Esta carretera fue cortada hace algunos años, como ahora les podrá ratificar el propio alcalde, el propio alcalde de Efejín, por los accidentes mortales que, desgraciadamente, se produjeron en el enlace con la carretera, como he dicho antes, RM714, que además es confluencia natural para la salida del transporte de los productos de los muchos agricultores y empresarios agrícolas que ahí se ubican. En dicha carretera, señorías, se encuentra también ubicada la cooperativa agraria Canara Flor, empresa que se dedica a la producción y comercialización de flor cortada en sus diversas variedades y que cuenta con más de 60 socios cooperativistas. Será, señorías, la circunstancia de que Canara es el primer productor nacional de flor cortada. Sí, el primer productor nacional. No sé si ustedes lo sabían, pero, desde luego, es una circunstancia para sentirnos muy orgullosos. El primer productor nacional de flor cortada, algo sin duda de tener en cuenta y que muestra la dimensión de la actividad empresarial de la comarca. Junto a ella, otras dos pedanías de Efejín, la Vila y el Campillo, como usted conocerá, también centran su actividad en la agricultura intensiva, en invernaderos especializados, también en flor cortada. Este sector, señorías, genera aproximadamente unos 800 puestos de trabajo en la localidad y las periféricas, destacando como uno de los motores de la economía de Efejín y su comarca. Los problemas logísticos, señorías, que genera o que generó el corte de la carretera de Canadá son y han sido, y están siendo, y esperemos que terminen pronto de serlo, enormes, generando, como los propios empresarios nos aseguran, una pérdida de competitividad que está afectando gravemente al sector. Los costes para el transporte se incrementan y lo sufren tanto los exportadores internacionales como los propios nacionales. El acceso a las cooperativas es complicado y los empresarios individuales, pues imagínense, es todo un reto. Dado la complicada situación económica por la que atraviesa el municipio, con una tasa de paro superior a la media regional y con la caída del sector del mármol, un motor geomolómico que ha mantenido el nivel de empleabilidad, pues sería una estocada mortal para toda la comarca, que no dotáramos ya de una vez por todas de estas infraestructuras necesarias a esta industria que facilite su competitividad y sus exportaciones a los mercados que requieran de sus servicios. Señorías, se da la aberración, y perdónese la expresión, se da la aberración de que camiones de gran tonelada, de gran tonelaje, han de realizar su ruta pasando por la propia pedanía de Canara. Al no tener otra forma de acceder, pues tienen que pasar por la propia pedanía de Canara. Y sobre todo, para ir a empresarios particulares y sobre todo para ir a la cooperativa Canara-Flor. Con el agravante, y esto es muy importante, de pasar a escasos metros de un centro escolar, lo que sin duda genera un peligro para los vecinos, que tenemos que radicar de manera inmediata. Estamos hablando de camiones de gran tonelaje, pasando a escasos metros de un centro escolar. Por todos estos motivos, se hace necesario acometer las actuaciones que de la Dirección General de Carreteras procedan. Hágase cumplir, de verdad, hágase cumplir el presupuesto de la comunidad autónoma y hágase cumplir la voluntad de esta Cámara y sus enmiendas a los presupuestos y sus propios presupuestos generados y plasmados negro sobre blanco en una ley. Evitemos con esto, en particular, situaciones de riesgo que se dan a diario y ponen en riesgo y peligro tanto en vidas humanas como en la propia economía. Estamos hablando de seguridad y estamos hablando de economía muy, muy, muy importante para la comarca. Estamos hablando de presupuestos. Esta iniciativa es instar al Consejo de Gobierno que ejecute lo que ya se plasmó y se aprobó en esta Cámara vía presupuestaria. Y, hombre, pues no sería mala época, no sería mal momento, ahora que ya toca volver a sentarse para hablar de los presupuestos del año que viene, ya estamos en periodo de que hay que empezar o ya deberíamos estar, si no fuera por las cuestiones de arriba de Madrid, ya deberíamos estar en plena negociación de los presupuestos o, por lo menos, sentándonos y viéndonos qué es lo mejor para los intereses de los murcianos. Pues no sería malo que antes de descolgar el teléfono para llamar a los distintos grupos de la oposición para instarles a que se sienten con ustedes a negociar los presupuestos, pues no estaría mal que empezaran por cumplir lo que ya se ha acordado en fechas pasadas. Los presupuestos están muy bien, los presupuestos son una declaración de intenciones, pero los presupuestos también están para cumplirlos. Se lo digo para que tomen nota, porque dentro de nada habrá una…, espero que haya una negociación o haya algunas mesas de negociación o haya algunas conversaciones como mínimo para ver qué se va a hacer con los próximos presupuestos y, hombre, qué mínimo que cumplir con los anteriores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Turno para la presentación de la enmienda parcial 86-80 formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Para ello tiene la palabra el señor Soria García. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, a todos. Lo primero que le voy a recordar al señor Sánchez es que desde el Gobierno del Partido Popular, en la pedanía de Canara y todas las que están en el margen derecho e izquierdo del río Argos, no solo Canara, sino Canara, el Cabezo, el Jezárez, la Carrasquilla, Cañada de Canara, la Pilar, todas esas pedanías se veían afectadas por un puente, que era el Puente Santo, famoso, que salía de Cegín hacia esas pedanías, y cada vez que había elecciones pasaban todos los partidos diciendo ¿Haremos el Puente Santo Nuevo? Lo hizo el Partido Popular cuando llegó con una inversión de un millón de euros. ¿Quitaremos las curvas de Santa Bárbara en la carretera de Canara? Lo hizo el Partido Popular cuando llegó con 300.000 euros. ¿Quitaremos el estrechamiento de las casas del Plácido en la carretera de Canara? También se prometía. Lo hizo el Partido Popular cuando gobernó en Cegín. Y ahora vamos a intentar y vamos a apoyar la moción, por supuesto, para que se arregle ese punto negro en la carretera de Calasparra, la RM714, con la Cañada García. Hay un problema que usted debe conocerlo, no ha hecho referencia a él, tampoco ha hecho referencia a… Yo sí le hago referencia a que vamos a apoyar su moción. No ha hecho referencia a usted a si va a apoyar la importancia de la enmienda que hemos presentado, porque creo que es importante. Creo que es importante. Pero quiero decirle que desde hace cinco meses, por lo menos, se está trabajando con la Dirección General de Carreteras para solucionar el problema. Compañeros suyos de partido, que no ha hecho referencia, han tenido reuniones conmigo, con la Dirección General de Carreteras, para darle solución. La Dirección General de Carreteras está esperando los permisos de los nueve propietarios existentes, que ceden los terrenos, pocos metros, que ceden los terrenos gratuitamente a la Dirección General de Carreteras, para poder ejecutar el proyecto. Las memorias, varias posibilidades, están todas hechas por la Dirección General de Carreteras y con conformidad del Ayuntamiento y de los grupos municipales para ejecutar el proyecto que, presumiblemente, se tiene que hacer una vez que estén los permisos de los propietarios, las autorizaciones de los propietarios en la Dirección General de Carreteras y que se ejecutará de manera inmediata. Pero sin esos permisos es imposible realizarlo con antelación. Por eso, en la enmienda que le he presentado, porque no solo le afecta… Parece que se hunde el mundo en Canara. Usted lo conoce menos, porque usted lo conoce de oídas. Yo lo conozco en vivo. Parece que se hunde el mundo por el cruce de Cañada-García. Pero a 500 metros es lo que tienen que hacer, además, los conductores con sus vehículos por estar cerrado el cruce. O sea, que no me hablen de competitividad de verdad, que me parece hasta un poco ridículo eso de la competitividad. Porque no es así. O sea, somos personas normales y corrientes. Esto no es así. No hay tal problema de competitividad. Ahora, ¿qué hay que solucionarlo? Pues claro que hay que solucionarlo. ¿Que está el Gobierno en ello? Claro que está en ello. Solo les pido a los señores socialistas, por ejemplo, que le den un apretón a su alcalde, que es socialista, y le diga que mande los permisos inmediatamente. Que no hay problema. Y que está hablado y que está conforme. Y le voy a decir, para terminar otro problema que existe, los tres grupos de la oposición nos pusimos de acuerdo para que el alcalde de Acejín incluyera una partida en caso de que fuera necesario comprar algún terreno. porque hay un propietario que no quiere ceder, quiere vender. Necesitamos 200 metros y quiere vender 2.600 metros que tiene. Y no creeros que pide mucho, dos millones y medio. De pesetas, de pesetas, de pesetas. Y por eso se le dijo al alcalde que incluyera una partida con esa cantidad. El alcalde no la ha incluido en el presupuesto, pero dio su palabra de que si era necesario, modificaría el presupuesto para pagar ese dinero. Y quiero decirles que los ayuntamientos, que yo lo he hecho como alcalde, también tenemos nuestra responsabilidad en términos enseguida, presidenta. También tenemos nuestra responsabilidad en estos asuntos. Y le digo que la RM714 es de la comunidad autónoma. Pero el propietario que tiene que ceder y que quiere que se lo compre es de la carretera de Cañada García. ¿Saben ustedes de qué es propiedad la carretera de Cañada García? Es del ayuntamiento de Cejín. Con lo cual, que se moje el ayuntamiento y solucione los problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Soria. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ludeña López. Gracias, señora presidenta. Señor Soria, me acabo de enterar que la competencia en carretera ahora es de los ayuntamientos. Me acabo de enterar. Bueno, como ya se ha mencionado… Por favor, guarden silencio. Por favor, no establezcan diálogo. Señor Soria, ¿sabe usted que ha sido 12 años alcalde de Cejín y que no se ha arreglado esta carretera? Esta carretera se cerró siendo usted alcalde de Cejín y en los años posteriores no se ha abierto esta carretera. Ni su Gobierno, el Gobierno regional del Partido Popular, la ha llevado en ningunos presupuestos. Ha tenido que venir los grupos de la oposición a meter una enmienda para que la carretera de Cejín se arregle. No venga usted aquí exigiendo, cuando ha sido responsable en el ayuntamiento durante 12 años y su Gobierno ha estado en el Gobierno de la Comunidad Autónoma, que es quien tiene competencias. Me alegra, me alegra, señor Soria, que se traiga aquí el debate de esta moción. Una moción con una reivindicación histórica del Grupo Municipal Socialista, y usted lo sabe, en el Ayuntamiento de Cejín. Me alegra que el Grupo de Ciudadanos se haya sumado a esta reivindicación. Y, por supuesto, el Grupo Socialista en el Parlamento apoyaremos la misma. Pues ha sido con los tres grupos políticos de la oposición con los que se ha metido esta enmienda en los presupuestos. Lo haremos como hicimos en el Ayuntamiento de Cejín, en la anterior legislatura, donde el Grupo Municipal Socialista presentó esta moción en el freno. Y comprobamos esa enmienda que ha metido usted. Una enmienda que, como ya le decía, viene de una reunión que el alcalde del Ayuntamiento de Cejín mantuvo con el director general de carreteras. Una reunión a la que usted asistió, y asistió porque los alcaldes socialistas hacen las cosas de otra manera. Hacen las cosas de otra manera. Fue a reunirse con el director general de carreteras, después de llamar mucho a la puerta y de que no se la abrieran, después de mucho tiempo, e invitó a los portavoces de todos los grupos políticos de la oposición. Usted fue como diputada regional por Cejín. Estuvieron los representantes de las asociaciones de vecinos. Y allí se acordó lo que usted ha puesto en esas enmiendas. Y, además, lo sabe, es un acuerdo del compromiso del alcalde de Cejín con sus vecinos. Y, es más, asumiendo competencias que no eran suyas, asumiendo competencias impropias para el Ayuntamiento, con el fin de agilizar y de que esa carretera se arregle por el bien de los vecinos y vecinas de las pedanías y de Cejín municipio, y de Cejín municipio, se comprometió a hablar con los propietarios, a tener esa partida en los presupuestos para poder hacer esa compra de terrenos. Y, después, llamó al director general y les dijo que subieran los técnicos para delimitar los terrenos, para delimitar los terrenos y que los propietarios vieran cuál era la parte del terreno que tenían que ceder para el arreglo de esa carretera. No venga usted exigiendo. No venga usted exigiendo. Ustedes se tienen que limitar a apoyar. Esta reivindicación histórica del municipio de Cejín, que, gracias a las enmiendas de los partidos de la oposición, gracias al esfuerzo del equipo de gobierno ahora mismo en el Ayuntamiento de Cejín, del alcalde de Cejín, José Rafa Rocamora, que se ha puesto a la cabeza de esto, se va a solucionar. Y lo que le pedimos desde el Grupo Socialista en este Parlamento es agilidad, que asuman sus competencias y que cumplan con la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. Turno para la fijación del texto de la moción. No al lugar. Ay, perdón, perdón, perdón. Turno general de intervenciones. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera, señor presidente, señorías. Adelanto desde ya que vamos a apoyar esta moción de Ciudadanos para la adecuación de la carretera de Cañada García. Y que, además, es una moción que me parece que vuelve a poner en valor el buen trabajo que hizo la oposición en su labor de enmienda a los presupuestos del 2016. Una moción que, en definitiva, reivindica aquel buen trabajo que tanto han criticado desde las filas del Grupo Popular, desde los medios de comunicación. A mí es una moción que, además, me ha servido para recordar cuando conocí aquellas pedanías del noroeste, en un trabajo que hicimos hace bastante tiempo, en donde justamente destacábamos a los arroceros de Calasparra, a los artesanos de la Teja de Valentín y a los floricultores de Canara, como buenos ejemplos de reconversión rural, de lo que hoy llamaríamos emprendedores rurales. Por tanto, señor Soria, no debe sorprenderle que la competitividad o, en parte, la competitividad de un sistema productivo como este dependa de tener buenos accesos de carretera. Señorías, en esta larga fase de la política de recortes, las carreteras de la red secundaria han sufrido también las consecuencias de las reducciones en inversión, y algunas de ellas han estado irresponsablemente abandonadas. Los presupuestos recortados y fiscalizados no han dado para nuevas actuaciones, si acaso para parcheos y mantenimiento, lo que redunda en apenas tímidos aumentos en la red local y de segundo nivel. Y así nos encontramos con obras como esta, que sufren retrasos tras retrasos. Precisamente las carreteras que dan coherencia al territorio y que sirven a las necesidades de la gente, como la que es objeto de esta moción, sufren retrasos y paralizaciones. Ha habido mucho despilfarro en los presupuestos públicos para atender a las grandes infraestructuras, y justamente la contrapartida ha sido desatender la inversión en la red local y de segundo nivel. Señorías, es el momento de empezar a recuperar inversión pública para estas carreteras, y esta moción, como otras que se han presentado en el mismo sentido sobre otras carreteras de la región, va encaminado a ello, y por ello justamente la vamos a apoyar. Para terminar, y pensando ya en el acuerdo sobre infraestructuras que nos propone el Gobierno del señor Pedro Antonio Sánchez, seguimos necesitando una política de infraestructura y transporte que vertebre el territorio de una forma coherente y sostenible. Pero no vemos eso, ni por asomo, al menos hasta ahora, en el Gobierno regional del Partido Popular. Pero vamos a estar atentos y vamos a leer detenidamente el acuerdo que se nos ha anunciado sobre infraestructuras. Nuestra apuesta es seguir defendiendo la necesidad de definir una política de transporte e infraestructuras coherente con criterios sociales, medioambientales, energéticos, monetarios, y para ello es muy importante establecer una nueva jerarquía de prioridades, atendiendo en primer lugar las necesidades sociales. Se han tomado demasiadas decisiones sobre infraestructuras bajo calenturas electorales o para intereses poco claros. Poner en el centro las necesidades sociales implica dejar atrás una herencia envenenada por el sobredimensionamiento, las estructuras consolidadas, los derechos adquiridos, los derechos percibidos, los hábitos consolidados, el corporativismo, etc. Por favor, vaya terminando. Voy terminando. Sigue siendo imprescindible debatir, definir y aprobar una completa política de transporte e infraestructuras para al menos la siguiente década, capaz de afrontar los retos sociales, ambientales y económicos que presenta esta actividad. Mientras tanto, mientras esta política llega, apoyaremos la moción, pues se trata de una infraestructura coherente con necesidades sociales y territoriales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Procede ahora el turno para la fijación del texto de la moción al ponente de la misma, señor Sánchez López. Sí, señora presidenta, señor presidente, bienvenido. Hemos dado la bienvenida a todos. También me alegro de verle después del periodo estival. Y, bueno, pues aprovechando que está usted aquí, poco antes de irnos de vacaciones, estuvimos en una reunión donde se puso encima de la mesa un pacto por las infraestructuras. Bueno, pues vamos a empezar. Esta es una importante, necesaria y, además, aprobada en los presupuestos actuales. Y, encima, espero que ratificada el día de hoy. Con lo cual, qué mejor, aprovecho que está usted aquí, para que no caiga en saco roto y, de verdad, pues, se ejecute. Señor Soria, cada cosa a su tiempo. Me ha feado usted que no hubiera hablado sobre sus enmiendas. Usted, defendemos el texto de la moción, después va usted, presenta las enmiendas y después venimos nosotros y le decimos que se las vamos a aceptar. Yo creo que cada cosa a su tiempo. Si yo, antes de que usted intervenga, le digo que le voy a aceptar las enmiendas, ya no hace falta que usted suba aquí y nos ilustre con su magnífica intervención que ha tenido. Dicho sea, con el debido respeto. Se le van a aceptar las enmiendas, pero es que se le van a aceptar las enmiendas porque nos parece que, bueno, pues, en este caso, sí le voy a pegar un pequeño tirón de oreja, si me lo permite, pues, un poco postureo. Al final, las enmiendas, pues, son el fruto de la reunión que ha dicho la señora Ludeña. No son ni más ni menos. Realmente, en julio hubo una reunión con el director general de Carreteras, con el alcalde de Cejín. Estuvo gente de los grupos políticos, creo que estuvo usted. Estuvo gente del PSOE, estuvo gente de Ciudadanos y se llegó a ese acuerdo. O sea, si usted ha puesto o ustedes han puesto vía enmienda, pues, lo que ya se llegó al acuerdo, no sé si es que no se fían de las palabras del propio director general, pero, bueno, no es ni más ni menos que, como decimos, una mayor abundamiento o, como ustedes se ríen mucho, una más a más sobre lo que ya había. En esa reunión, a nosotros nos gustó que el director general, ya hablando de esa reunión, que ha dicho que no mencionábamos, porque nos hemos dejado para ahora, que el director general de Carreteras nos dijera que el presupuesto contemplado en los presupuestos, o sea, la enmienda que presentó Ciudadanos, las enmiendas en este caso de la oposición y la enmienda que presentó Ciudadanos, pues, dijo literalmente que el presupuesto era exactamente el adecuado para acometer la actuación de forma integral. Algo, pues, por el que nos alegramos, porque ponía bien a las claras que es una enmienda que se hizo estudiando la situación y no poniendo una cantidad al azar. O sea, se hizo con rigor y el propio director general de Carreteras así nos dijo todo tipo de parabienes, porque era el presupuesto adecuado. Y no, como en determinado momento les ha pasado a ustedes allá en el propio ayuntamiento, que en un momento dado han determinado general de la alma social diciendo que esa partida presupuestaria, que con ella no había ni para hacer el proyecto, tildando la actuación de Demagógica, que en su momento la tildaron. Y, bueno, pues, realmente nos satisfizo que el propio director general de Carreteras nos dijeron que esa partida de 250.000 euros era exactamente la adecuada y que tenía todo el rigor y la responsabilidad. Asismo nos informó, y esto nos preocupó más, que los trabajos para llevar a cabo la obra chocan con la necesidad de hacer expropiaciones, ya que esa dirección general no podía hablarse a cabo, aunque sea su competencia, ya que la intervención de la comunidad autónoma se lo tiene, por lo menos, prohibido o restringido, en tanto no se regularicen los pagos de expropiaciones realizadas en los últimos años y que todavía no se han pagado a los propietarios de los terrenos expropiados. Pues, de esta forma, pues, lo que se hizo el director general, viendo que era su competencia, pero que no podía, no podía asumirla, pues, lo que se hizo fue reclamar del ayuntamiento que este fuera quien llevara a cabo las expropiaciones, como ha dicho la señora Ludeña. Y, bueno, pues, el propio alcalde se comprometió a negociarlas, a negociarlas, eso fue lo que pasó en esta reunión, y, bueno, pues, incluir en el proyecto mejoras para los accesos para que los propietarios, para los propietarios que van a ser expropiados y que, de esta forma, pues, también se pudiera facilitar y acelerar el proceso y mejorar. En los primeros días de septiembre, dentro de las gestiones, parece que el ayuntamiento de Cejín, con los propietarios de los terrenos a expropiar, pues, ya está en gestiones a través del balizamiento y de la cantidad de terreno que van a tener que ceder, transmitiendo al alcalde dicha circunstancia, la dirección general, y comprometiéndose este a enviar a un técnico esta próxima semana para balizar los terrenos a expropiar. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ponernos en contra de sus enmiendas? Sí, por lo que todos están de acuerdo, ya se están realizando. Con lo cual, pues, termino, señora presidenta, nos congratulamos. Parece ser que, una vez que aceptamos estas enmiendas, que suman, entendemos que son un poco de desbarche, un poco postureo, pero que suman, pues, de verdad, le reitero, señor presidente, pues, que se iste, que se haga y que no volvamos a tardar otros ocho años y estemos reivindicando ocho años esta infraestructura. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Sánchez López. Posible turno, efecto de que los grupos que no han formulado enmiendas manifiesten su opinión a la transacción. ¿Podemos? Sí, apoyamos. ¿Grupo Parlamentario Socialista? Sí, apoyamos la transacción. En ese caso, pasaríamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Pues, la moción queda aprobada por unanimidad. Bien, pues, se ha sustanciado todo el orden del día previsto para la sesión de la mañana. Se suspende la sesión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.